Un saludo cordial, bienvenidos a Edgar Salas y la entrevista, hoy con un panorama muy agradable, la Sierra Nevada de Santa Marta. Mayar, bienvenida, ¿cómo está usted? Bueno, muchas gracias por esta bonita invitación, bien, gracias a Dios, y como tú dices, con este panorama que representa todas las riquezas que nosotros tenemos en este departamento exuberante y diverso. Así es, exuberante y diverso, bacana esa aplicación. Mire Mayar, a lo largo de este tiempo que la hemos conocido, no obstante que yo soy un hombre de pueblo y usted lo ve y somos del Triángulo del Norte, el Retén, Aracataca, Fundación, pues yo no sabía mayor de usted, supe que había sido alcaldesa, pero luego con el paso de los días viene el tema, no, yo soy hijo de una enfermera, mi papá tenía un camión y un tractor vivo en Fundación, pero nacía en Aracataca, pero si yo le preguntara a usted, ¿quién es Mayar? Aparte de lo que ya he dicho, ¿qué podría decirme? Bueno, Edgar, tú lo has dicho, Mayar es hija de un auxiliar de enfermería, de un padre trabajador independiente, que se ganaba la vida haciendo viajes, pero Mayar también es una mujer madre, madre de dos hijos, tengo una niña de 14 años, un niño de 5 años, Mariana y Joaquín, quienes son el motor de mi vida y que también cuento con una familia, porque es importante mencionarlo, yo soy una convencida de que la familia es la base de la sociedad, yo creo que esos valores no se deben perder, soy afortunada porque cuento con una familia que ha respaldado esta decisión, que me ha acompañado en todo este recorrido y que me ha apoyado. Para usted la familia es el gran núcleo, las familias en el Magdalena, en todo el recorrido que ha hecho, pues ¿cómo ha visto? ¿Cómo ha visto a esa familia? Cuando hay mucha pobreza, cuando hay procesos de inseguridad, cuando de pronto no hay esperanza, en todo este tiempo, ¿qué cree usted que pudo conocer y provocar en los ciudadanos que tuvieran esperanza en que si votan por usted las cosas cambian o como dice usted, el Magdalena tenga futuro? Bueno, yo cada vez que salgo al territorio, yo me lleno de más energía para perseguir este sueño, porque precisamente las historias de nuestros campesinos, las historias de nuestras mujeres, las historias de nuestros jóvenes y la ilusión de nuestros niños son los que me motivan a perseguir este sueño de llegar a la gobernación del departamento del Magdalena y trabajar incansablemente por transformar las realidades que hoy mucha gente en nuestro territorio está padeciendo. Porque en el territorio encuentro jóvenes que quieren ir a estudiar, pero que no encuentran oportunidades, porque sus resultados en las pruebas a ver son pésimos. Todos conocemos que el Magdalena ocupa los últimos lugares en los resultados de las pruebas a ver, pero también me encuentro con esos campesinos que tienen el anhelo de cultivar, pero que tampoco tienen unas buenas vías para poder sacar su producto y comercializarlo a un precio justo. Y también muchas madres, cabezas de hogar, que no tienen una manera de poder solucionar lo mínimo para poder darle una calidad de vida a sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!